...jueva para Unión, marcó un gol para Unión, en lo que fue el primer clásico oficial dentro de la democracia, porque hubo amistosos que se jugaron un par de años antes. Julio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Chicho? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? 25 años atrás. 25. 25 años, dice Daniel, en la película del secreto de sus ojos. Sí, señor. Estamos viejos ya, estamos... está pasando el tiempo. ¿Qué recordás de aquel primer clásico oficial? Y que hacía mucho calor, hacía muchísimo calor y, bueno, la cancha estaba repleta. Y, bueno, para mí era un primer clásico, era un chico realmente joven, y, bueno, con todas las ganas y la ansiedad de jugar un compromiso tan importante para la ciudad, ¿no? Así que, con mucha expectativa, muchas ilusiones, y lo único que quería hacer es saltar a la cancha para, después, una vez que uno no salta a la cancha, ya se va todo la etapa previa y es distinta la situación. ¿La euferia exactamente era parecida a lo que sería hoy en estos tiempos un clásico? Eso teniendo en cuenta que, desde el 81, o sea, hacía 7 años que no se jugaba un clásico oficial. Sí, claro, claro, sí, sí. Era distinta. Lo que pasa es que, bueno, los tiempos han cambiado, ahora vos viste cómo está todo el tema de que hasta el último clásico se jugó sin público. La verdad que es una vergüenza. De todas maneras, siempre, en cualquier clásico que se ha jugado, por más que ahora hay mucha violencia, en aquellos tiempos también la U, así que, por ese lado siempre había, pero no era tanto como es ahora. Había desmanes, destrozos, pero no se llegaba, por ejemplo, a quitar la vida. En algunos casos puntuales, sí, me ha tocado jugar un River-Boca, un Boca-River, sí. Que después, bueno, terminaron todos condenados presos, una emboscada hubo. Pero bueno, esto del tema de jugar sin público, más en un clásico, la verdad que le quita el folclore al fútbol y no le hace bien para nada. A vos te tocó jugar River-Boca, te tocó jugar Independiente Racing, entre otros, y cuál es la particularidad que tiene, jugar un clásico de Santa Fe, porque aparte lo hiciste con las dos camisetas. Sí, sí, la verdad que es un orgullo, un orgullo jugar un clásico de Santa Fe, jugué un clásico en Córdoba, en Instituto Talleres también, y bueno, y acá lo vive toda la ciudad, eso es la verdad, estás pendiente de la semana previa y la posterior, porque bueno, si ganás está todo bien y si perdés, no podés venir a la esquina. Es muy jugolera en nuestra ciudad. Y el River-Boca, qué te puedo decir, yo creo que es uno de los espectáculos más vistos en el mundo a nivel deportivo, dicho por periodistas europeos y bueno, por compañeros que he tenido y están jugando en Europa y que bueno, que ellos allá en España, por ejemplo, no se vive con tanta euforia como se vive acá, un clásico River-Boca o Boca-River. Se dio la particularidad que empataron en la etapa regular, en cancha de Colón 2 a 2 y en cancha de Unión 1 a 1, bueno, después fue la definición del año 89, en la cual vos habías sido desplazado del equipo titular. Sí, sí, yo jugué todo el torneo, creo que eran 38, 40 fechas, jugué toda la etapa previa y después de ese clásico que íbamos ganando 2 a 0, nos empataron 2 a 2 y bueno, a mí me gustaba siempre transitar por el sector derecho y bueno, al técnico que teníamos de turno no le gustaba mucho pasar mucho el ataque y bueno, controlar un poco más el partido, más cauteloso y después tuve un par de expulsiones que bueno, por min experiencias, porque realmente me expulsaron bien y de ahí en más, en la etapa final quedé afuera del equipo y las finales yo no las pude jugar. No, no jugaste ni siquiera un partido del octagonal, o del dodecadonal como se llamaba en esa época. Sí, sí, realmente ni me acuerdo si jugué, porque estaba en el banco, habré entrado, pero después lo que me acordó bastante, en la final ni participé, ni jugué, ni entré, ni un minuto, nada. En aquel momento, ese día, quedó la ciudad en paz, después del 2 a 2. Sí, 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 ese día quedó en igualdad, en paz y no ha pasado nada. Obviamente después, todo lo que pasó, que el clásico rival te gane y sobre todo Hacienda y Colón se quedó en el ascenso, fue muy doloroso. Así que muy victorioso, mucha alegría para Uñón y mucha tristeza para la gente de Colón. Eso es una realidad. Bueno, hablando de Colón, ¿qué pensás de este momento? Triste, impotencia, cosa lamentable lo que está pasando, cosa que de alguna manera me gustaría estar ahí, poniéndole el pecho en este momento a la situación. Yo, saben ustedes, el vínculo que tengo por el hincha de Colón, que de aquí lo que más me preocupa es la situación deportiva, al margen de lo institucional. Y bueno, estoy muy amargado, muy triste y veo que no hay salida. ¿Que no hay salida, decís vos, para este momento de Colón? No, 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 no. O sea, en este momento no hay salida. Si vos no pones a los jugadores de experiencia, los chicos no te salvan en este momento. Los chicos los quemás. Entonces, que no esté un Iván Faganesi, que no esté un Tito Ramírez, que no esté una Alcoba, que no esté un Raldes, que no esté un Ribarri, la verdad, al margen de que puedan andar bien o mal, es distinto enfrentar a los chicos con todo respeto que estén enfrente. La verdad que a los chicos hay que irme echándolo, de a poco, y la verdad que hay que ser sincero y hay que dar vuelta de ojo rápido, porque es triste lo que digo, se va camino a perder la categoría. Si no, se hace un cambio ya urgente ahora, de todo, ¿no? Todos. Yo creo que no tiene que quedar nadie. No tiene que quedar nadie y, bueno, pero, bueno, esto se dilata, se dilata mucho. A mí hay gente que me llama para, de distintas, gente que se quiere postular, pero yo no soy político. Yo simplemente no me vinculo con nadie, yo quiero lo mejor por Colón. Y, bueno, y hay gente que dice que se raja la vestidura, que hay gente que vive de Colón, como la gente que está ahí en Inferiore o que dirige el plantel profesional y ni siquiera ni iban a la cancha cuando eran chicos. Así que dicen que son de Colón porque trabajan hace muchos años. Cuando hablas de no quedar nadie, ¿te referís puntualmente a qué? ¿O a quiénes? No, 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 no. Porque en esta del que se vayan todos es difícil, ¿no? Porque alguien tiene que conducir, alguien tiene que dirigir al plantel, tiene que haber alguien que elija a los jugadores para todos los domingos tratar de buscar un resultado en la cancha. No, no, yo creo que que se vayan no se pueden, porque los jugadores se tienen que quedar, obviamente. Sí, los jugadores se tienen que quedar. Los dirigentes tienen que saber aceptar las cosas que hicieron mal y primero que Germán Lerche tiene que cumplir el mandato, como corresponde, para mí, tiene que cumplir el mandato. Pero si no lo puede cumplir, hay que hacer elecciones ya, lo que pasa es que las elecciones no dan el tiempo, no dan el tiempo. Esto hasta marzo no va a suceder, esto que dicen desde el 15 de diciembre, eso no puede suceder, porque no te dan los tiempos. Porque uno no es abogado, pero está cerca de gente que es abogada y Colón está muy endeudado. Yo estoy muy metido en el tema de Colón, porque sé muchas cosas, porque convivo. Y después, bueno, hay que hacer un cambio radical en cuanto a un montón de cosas. Colón era de Disneylandia, en un momento, en las inferiores, se pagaban fortuna a los técnicos, a un montón de cosas. Y bueno, hoy hay que priorizar la primera división. Las inferiores hay que esperar un poco, porque ya tenés el predio, ya tenés el hotel, ya tenés una de las mejores canchas del país. Y hoy hay que buscar un cambio urgente, o sea, tanto del técnico como de la diligencia, pero hay que hacerlo ya. Ahora, huevo, Alejandro Coruscita, saludado. Hola, Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, te felicito porque no tenés pelos en la lengua vos, porque son un medio como yo, ¿viste? ¿Me entendés? Sí, sí. Ahora, huevo, vos conocés del fútbol. No, algo. No, no, no. Conocés de todo. ¿Quién va a presentarse hoy en Colón? Porque vos sabés que para entrar al club... Nadie. Aparte, vas a ser el padre del descenso. Nadie, nadie, nadie. Nadie se va a presentar, Ale. Nadie se va a presentar porque los mismos que me han llamado me dicen de que no quieren saber nada, porque los mismos que estaban con Germán, se están separando ahora y quieren postularse. Es una locura esto. Entonces, ¿quién lo va a votar? Después lo critican a Abraham, después lo critican al otro. Hay que tener un poco de sentido común, ¿no? ¿Y por dónde empezarías a cambiar la cosa? Yo dije que primero tiene que respetar el mandato Germán Lercha. Tiene que tomar el timón. Tiene que aguantarse todas las que vengan. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer Germán. Tiene que aguantarse lo que venga y tiene que poner la cara y decir, acá está, porque no está uso de licencia Germán. Germán está vinculado al club, yo lo sé, y está detrás del trámite de la quita de puntos de la FIFA. Yo lo sé. Entonces, él se tiene que poner en el frente. Y los que no quieren seguir, los que no lo siguen. Eso por un lado. Yo creo que hay que cumplirse los mandatos. La gente lo votó. Por algo lo votó. Entonces, después que digas, bueno, vamos a hacer las elecciones tal fecha, está bien, pero primero se tienen que presentar, dar una conferencia de prensa, decir, acá estoy, y seguimos con estas cosas así. Las elecciones son donde está el día. Y punto y aparte. Pero si vos no das la cara, hay un presidente ausente, los dirigentes que no viajan a Córdoba, no hay plata para pagar la luz, no hay plata para pagar el viaje a Godoy Cruz de Mendoza una vez, que yo me entero, porque yo sé, porque yo soy amigo de mucha gente que está vinculada a Colón. Hay jugadores que tienen que dejar el departamento rápidamente porque por falta de pago. Ahora, una pregunta, huevo. Sí. El que Germán vuelva y termine el mandato o adelante elecciones, no es una forma, y yo la comparto con vos, es, flaco, ¿no huyas como una rata después de haber mentido durante tanto tiempo? Sí, 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 no tiene que huir. Él tiene que poner la cara en estos momentos. Por eso decís que tiene que terminar el mandato, como corresponde. No tiene que terminar el mandato, por lo menos venir, poner la cara, dar una conferencia a todos los medios, bancarse lo que venga y decir llamar a elecciones. Pero ahora es un club que no hay nadie. Es un club que no hay nadie, que vos vas a la sede, no hay nadie, vas al predio, están los empleados, porque acá hay chicos de las inferiores, los técnicos que no cobran, el cuerpo médico que no cobra, los jugadores ni hablar. Entonces, jugadores que tienen que jugar en un momento muy difícil de Colón, ponemos los pibes, y por favor, los pibes no te pueden ayudar, pero en este momento, las papas queman. Y cuando vos no le vas a meter, no le metés un gol a Rafaela, a los 20, 25 minutos, por eso se juega el lunes a las 5 de la tarde, porque si es un viernes de la noche, te queman la cancha. Vos sabés que, hace un rato lo nombraste porque vos dijiste, no es el momento de jugar con todos los chicos, sino poner el tema de los jugadores más experimentados. Y desde hoy a la mañana, en la ciudad comenzó a correr un rumor, porque se habla mucho de la salida de Moren y Fabianessi, que en estos días podría rescindir su contrato, y que sería un jugador al que Saba mira de reojos. No, primero no creo que Iván se cruce la vereda de enfrente, porque por más que no haber nacido acá, no es hincha de unión ni de Colón, pero la gente tiene mucho cariño, Iván. Y la verdad que anduvo muy bien, es uno de los jugadores más goleadores, volantes más goleadores, y fue capitán, y ahora no está ni en el banco de suplentes. Yo creo que él va a tomar la decisión de no ir a Unión, así que, es mi opinión, es mi opinión personal. Sí. Aparte se le complicaría mucho vivir acá. No, no, sí, sí, porque a uno le ha pasado, le ha pasado, bueno, yo empecé jugando en Unión, después fui a Colón, y yo la pasé muy complicado. Pero bueno, él como no está identificado, yo estoy totalmente identificado con Colón, y por más que haya jugado en Unión, pero bueno, él es de Rosario, pero hace muchos años que juega en Colón, y lo ha hecho muy bien, así que, sería un asazo muy grande, sobre todo para la dirigencia, y para el cuerpo técnico, y todo esto. Huevo, te voy a hacer una pregunta, por la cual Chicho Aznar se me va a reír durante los próximos seis meses. ¿Seis meses? Sí, seis meses. ¿Qué perfil de técnico crees vos que debería buscar Colón? ¿Un Caruso Lombardi? No, 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 no. Para mí no me gusta, ¿eh? Con todo el respeto, no, 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 no. No, a mí, para mí el técnico ideal era de Felipe, el técnico que está en Independiente. Ahora, pero perdóname, porque vos para tener un técnico, porque huevo habla de, al menos tener un cambio técnico, bueno, ahí está. Tienes que tener la guita. A eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy. Sí, sí, claro, yo creo que Felipe nos arregló por un tema económico, y por esas cuestiones, pero bueno, Independiente está hecho un desastre también. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.